¿Quién empieza? Tierra papel o tijera, ¿quién empieza? Empieza el señor Higal, cierra el señor Ravit. 8x8, 4 entradas con temática. Y Arteliza, ¿cuál es la temática? La temática es películas de terror. Guay, cliquen por ahí, ¿ok? Competidores, lo tenemos. 8x8, 4 entradas con temática. Y la temática es películas de terror. Empieza el señor Higal. Yo no olvido al año viejo. Lo que me ha dejado... Campeche, ¿estamos listos o qué? Eso es. ¿Cómo, cómo suena? ¿Cómo, cómo, cómo suena? ¿Cómo, cómo? En 3, 2, 1... Esto es freestyle, así que no te asustas o te aguitas. Es por eso que no puedes cuando estoy en freestyle. Yo tengo la magia maldita. Le voy a enseñar que un borracho se asusta con mis cañitas. Que no entiende lo que tengo en nivel. ¿Es rap? ¿Para qué? Ahora me hable de usted. Obviamente que yo voy a asustar a este güey. Que depende de su muñeca. Le dicen a Anabel. Le dicen a Anabel. Este no le sabe. Yo le pego agudo, pero también muy grave. Este no le sabe. Si él quiere matarme y no puede, llámame Michael Myers. Le pego espeso. Increíble. Yo le doy puro ya el hueso. ¿No entiendes el proceso? Te hablaría de rapear con mente blanco, pero no sabes de eso. No sabes de eso. Sé de instrumentales. Sé de pegarle cosas no artificiales. De mostrarle en las instrumentales. Yo sí que le doy miedo. Es basado en hechos reales. Cosa que tú no lo puedes hacer. ¿Qué no ves? Es lo que tira con esta ráfaga. Él lo apuntará a la lámpara. Y da miedo desde arriba. Es un efecto de la cámara. Es un efecto de la cámara, cabrón. Es un efecto de mi improvisación. El juego no lo inventé yo. Solo lo hice más mortal. Puedes llamarme Amanda Young. Barras de Sao. Mesas del que no se puede escapar. ¿Entiendes cómo es mi freestyle? Imposible de salir una trampa mortal. Papá mortal. No puedes bokeya. ¿Qué no puedes cuando le rompo yo la botella? Sí. Ahora lo dejo viendo estrellas. Es el sortismo del Vaticano. Solo es comedia. Pero entiendes, no es un medio el juego. ¿Qué no puedes cuando le prende fuego? Soy mexicano en este terreno. Te quito los negros y te paso mis huevos. No lo sabes. Yo sí que le voy a pegar en free. Imposible de ganarle con skills a Rabin. Sí. Me voy a correr en la cara de este MC. Y pueden apodarlo Gasparín. ¡Dios! Tanto. No puede tanto. Yo le pego jarkot y encima pego serio. Sí. Yo el mejor del milenio. Lo estoy matando y encima acaban el video. No, pero no quiere free. Mire cómo yo le voy a decir. No me puede ni siquiera seguir todo lo que le dice este MC. Le dicen películas de terror para este MC. Se queda pensando y me dice Monster Inc. ¡Ay! No mames eso, wey. No me da miedo. Yo le voy a enseñar lo que es muy verdadero. Sí. Esto es mi cantón. La escena del hip hop. O sea que es la eterna maldición. ¡Oh! Esa cosa es cierta. Pensé en Monster Inc. Pues tengo la mente cerca. Sí. ¿No entiendes cerda? No quiero quitar al niño cuando abra la puerta. Checa. ¿Cómo es que se hace cabrón? Imposible de ganarme en la improvisación. A mí la mente nunca me falló, pues hay destreza. Hoy tú, quinete sin cabeza. ¡Oh! Sin cabeza. ¡Oh! ¡Fuerte, fuerte ruido Campeche! ¡Eso es cabrones! A mi derecha, el señor Rabit. A mi izquierda, el señor Igal. ¡Hueces! ¡Arte lisa! En tres, dos, uno. ¡Pasa el señor Igal! ¡Fuerte ruido para Rabit!